Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos Laguna, Diego Valdés lanza un mensaje tras el triunfo frente a Querétaro. El futbolista chileno Diego Valdés del Santos Laguna dentro de la Liga MX lanzó un mensaje tras el triunfo de su equipo frente a los Gallos del Querétaro. En las acciones de la jornada 16 de este torneo apertura 2021. Vamos equipo, este es el camino, más unidos que nunca, más Santos Laguna, fueron las palabras del futbolista Diego Valdés. Fue a través de las redes sociales del mediocampista sudamericano donde lanzó este mensaje, pidiendo al equipo seguir con el mismo paso y por el mismo camino, en busca de meterse a pelear por un puesto a la liguilla del futbol mexicano. Pero no olvidando el tremendo golazo que hizo Diego Valdés y así lograr que Santos Laguna quedara 2-3 favor a Santos en el minuto 86. Pues el equipo de Guillermo Almada volvió a la hacienda del triunfo, tras sumar este importante triunfo de visitante 3 goles por 2 en el estadio Corregidora, que los mete de lleno a la pelea por un lugar al repechaje. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.